¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, para mí es buenos días, porque son las 10 de la mañana. Bueno, pues he ido a comprar al Lidl, no cogió mucho, me ha gastado 19 euros con 18 euros, o sea que me faltaban unas cosillas, y esta oferta que había, de las patatas XXL, que son 6 kilos, me ha costado 2,99 euros, o sea que es genial. Bueno, porque aquí, hace un día hoy lloviendo y todo, madre mía, este día, pero bueno. Y hoy es lunes, y es que me toca trabajar de tarde, o sea que por eso he ido a comprar por la mañana. He cogido una barra de pan normal, así se la dejo a ellos, para cenar, a José Usía. Este panecito, para mí, para comer, que he cogido, bueno, ahora lo enseño, el pavo este, que estaba con el 30, me ha costado 70 céntimos, y me lo voy a hacer para comer. Bueno, he cogido dos de magdalenas de estas valencianas, que son las 60 y pico, he cogido esta, y esta, dos. Huevos de la M, que quiero hacer, no sé, para esta semana, una noche, para dejarles una tortilla de patata, o sea que es genial. He cogido un paquete de estos de naranja, que vienen cuatro. Otro, bacon, que el miércoles vienen a comer Usía y José a casa, y les voy a dejar macarrones estos. Sí, macarrones, y para otro día les voy a dejar lentejitas de hacer. O sea que... He cogido dos de Nesí, de estas que le gusta a Usía y a José, a mí no, Nesí no me gusta. Estropajos de estos que vienen tres, y son a 80 y pico, y es que el mío ya estaba fatal, ya no me quedaba. Un brócoli, que lo voy a hacer ahora para dejárselo a ellos para cenar. Y yo lo que hago es nada, lo cuezo con agua, está claro, y sal. Y luego en un tupper de esos de cristal, que ya lo he enseñado alguna vez, se los pongo y le echo un poquito de aceite, de oliva virgen. Y se los dejo en la nevera, y cuando llegan suelo es calentarlo. Eso con... Esto que mira, estaba al 30, me ha costado 2,38. La pechuga está marinada. Que a ver, a mí la del mercadona me gusta mucho, pero esta no sé si me va a gustar. Bueno, se la voy a dejar esto con... Con el brócoli, y también para mí para cenar. He cogido una berenjena, que también para una noche se las dejo. Esta con unas empanadillas, que he cogido también para una noche. Me voy organizando así las comidas, la cena, y voy comprando... ¿Sabes? Porque cuando voy de trabajar de mañana, pues no pasa nada porque, ¿sabes? José no viene a comer, o sea, algunos días se queda al comedor, otros días comemos solo ella y yo. Entonces mejor, pero cuando trabajo de tarde, o sea, tengo que organizarme muy bien lo que les tengo que dejar de cena. Nada de... porque vienen tarde y no se va a poner José a hacer cena ni nada. He cogido pan rallado que ya no me quedaba. Y ya está. Muy poco he cogido hoy. ¡Ay, qué calor! He venido cargada y estaba lloviendo. Es que madre mía. Me he brillado esto un poquito. Y nada, son las 10 y algo, me voy a poner a cocer el brócoli. Esta mañana cuando me he levantado ya he puesto una lavadora con la sábana. Y ahora le tengo que poner unas limpias a las camas. Y no mucho más. Y Coquito, ¿qué hace? Pues el perro, porque es más vago que la chaqueta en guardia. Estaba tumbado en el sofá. He llegado y ni se ha levantado. Mirad. Mirad. ¿Es más vago? ¿Qué pasa? Es más vago el tío. Y es que está el día hoy fatal. Que por una parte mejor, así, que no venga mucha gente a comprar. Para cerrar a mi hora. Y venirme a mi casa. Mirad, es que está el día. Y ahora ha dejado de... De llover, pero cuando he venido estaba... Está así como chispeando. O sea, que me voy a poner a hacer todo eso. Mira, ya has ido a su camita. ¿Qué haces? Ese es mi desayuno. Que ahora lo voy a recoger, porque... A ver si un día... Hago lo que... O sea, mi rutina es cuando trabajo de tarde por las mañanas. Y os cuento cómo lo hago cuando me levanto y todo eso. A ver si el miércoles puedo para subirlo el viernes. Y nada, aquí está. ¡Coco! Ya empieza, ya empieza a hacer... Sus locuras, macho. O sea, que nada. Me voy a poner a... Esperad, que os pongo aquí. Y me voy a poner a colocar esto. Y lo primero me voy a poner a... A cocer el brócoli. Que es que os ya le encanta el brócoli. Las judías verdes también. A ver si... Puedo ir un día al mercadillo. Y compro... Porque en el mercadillo me costó las judías verdes. Un kilo. Un euro. Que lo puse en un vídeo. En lo del mercadillo. Y fue un kilo, un euro, me parece. Y es que ahora he mirado. Una bolsa. No sé si lleva un kilo. O 700 si algo. Y valía dos euros y pico. Digo, estamos locos. O sea que a ver si... Si veo el mercadillo y cojo. Porque a Osea le gustó... Esto lo voy a meter en la nevera. Le gustó mucho... Así. Yo las compraba en... Yo las compraba en bote. Ya cocidas. Pero a Osea le gustó más esas. Entonces, quiero cogerlo. Y nada, mirad. Uy, que os volcáis. José. Le echó ayer de comer al perro y mirad cómo se la ha puesto. Qué pedazo... No sé si se ve. Pedazo montaña que la ha echado ahí de comer. Qué pasa, no comes. Ya le he bajado a la calle. Con la que... Que vengo de llevar a Osea al instituto. Nada más llegar no me quito el abrigo ni nada. Cojo la correa y le bajo. Y luego antes de irme le vuelvo a bajar otra vez. Porque luego hasta por la noche no... Hasta que no venga José no... El pobrecito mío no baja. Osea que... Y nada, no mucho más. Me voy a liar a... A hacer las cosas para luego irme al trabajo. A poner las sábanas y todo y... Y ya está. Y es que hoy he comprado poquito. La verdad porque tengo también cosas en la nevera y se tienen que ir gastando. Porque es que si no... Vas comprando. Se va comiendo lo que has comprado. Y se va dejando y no. Y el congelador lo tengo lleno. Y tengo que vaciarlo también porque si no... Osea que... No mucho más. Pues nada. Si os ha gustado darle a like. Suscribiros. Aquí os voy a dejar mi Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao. Chao.